¡Hey! ¿Qué onda mi recita futbolera? Sean bienvenidos una vez más a este su canal desde La Libreta. Mi nombre es Walter Drew y para el video de hoy les traigo la última información acerca de Cruz Azul. Y es que este viernes amanecimos con bastante, bastante información. Cruz Azul acaba de reportar para exámenes médicos e inicio de pretemporada. Iván Alonso ya trabaja como director deportivo, pero aún no hay fecha para un anuncio oficial. Billy Álvarez sigue amenazando con volver y Chivas y Cruz Azul pelean por un delantero. Así que, acompáñenme en el siguiente video. Y bueno, cámaras, como les comento, amanecimos con bastante, bastante información. Voy a hacer una mención rápida para que ustedes mismos vayan a ver el video de David Feitelson donde entrevista al licenciado de Billy Álvarez, el licenciado Varela, este abogado que está fungiendo en la defensa de Billy, el cual menciona una serie de acontecimientos de Cruz Azul que se han comentado en los últimos años. Se menciona que Billy Álvarez está presionando bastante, bastante fuerte para volver a tomar el mando de la cooperativa y, por ende, del equipo. Esto, pues la verdad es que a muchos no les gusta, a muchos otros sí. Y yo sigo pensando que ni Billy Álvarez ni Víctor Velázquez son las personas indicadas para hacerse cargo del equipo Cruz Azul, porque hoy criticamos con justa razón a Víctor Velázquez. La verdad es que él ha sido un muy mal directivo, pero Billy Álvarez tuvo al equipo por muchos años y también se cayeron en muy malos manejos, promotores, Carlos Hurtado. O sea, al final de cuentas, Billy Álvarez tampoco es que vaya a venir a ser la solución de algo. En lo personal, a mí me gustaría que el equipo fuera manejado por otras personas, pero bueno, ellos son los que están en esa lucha de poder, pues pintando para quedarse con Cruz Azul. Menciona, y esto que a muchos no les gusta que se mencione con Oscar, pues ahí hubo un par de críticas en los comentarios, pero menciona el abogado que hubo injerencia de políticos en la persecución de Billy Álvarez. La verdad es que estos temas a nosotros no nos gusta tocarlo tanto, pero es inevitable señalarlo, ¿no? Porque la política ha estado muy relacionada con el deporte toda la vida, en todo el mundo. Entonces, pues son temas que se tienen que ver, pero como digo, a nosotros nos interesa lo deportivo. Si les interesa ver la entrevista, está en el canal de David Feiklson. Aquí les voy a estar dejando la imagen del video para que vayan y la vean, y ustedes mismos saquen sus conclusiones, pero a mí sinceramente me gustaría que el equipo pasara a manos más capacitadas, que definitivamente para mí no son ni Billy ni lo es Víctor Velásquez, ¿no? Y en otras noticias, ya un poquito más dedicado a lo que es el canal, a lo que es el fútbol, a lo que es el mercado, a lo que es el equipo, pues Cruz Azul estaría llegando el día de hoy, o ya deberían estar presentando las pruebas médicas para el inicio de la pretemporada. Recordemos que Martín Anselmi no va a estar disponible aún con el equipo porque está todavía disputando las finales, o estará disputando las finales con Independiente del Valle, se estará enfrentando a la Liga Universitaria de Quito. Posteriormente a eso, pues ya se estaría integrando a la pretemporada de Cruz Azul, por ahí en una fecha estimada del 18 de diciembre, y ahora sí, pues a comenzar a plasmar lo que será su estilo, su filosofía, y todo lo que convenga. No, se dice que estará dando indicaciones desde la distancia, pero por mientras, la gente que está ahorita en el club será la encargada de preparar al equipo físicamente. También Iván Alonso, este que va a tomar el puesto del Conejo Pérez, va a estar como el nuevo director deportivo, se menciona que ya firmó su contrato, pero aún no hay fecha de presentación, este es un tema pues desconocido todavía, pero se especula que se podría estar dando la presentación hasta el día 18 de diciembre, fecha en la cual se estima la llegada de Anselmi. Es una práctica un poquito común en algunos jugadores, muchas veces no presentan a los refuerzos, como van llegando, sino hasta tenerlos todos completos, pues se hace la presentación de los refuerzos ante la sociedad, que se convoca a la conferencia de prensa y demás. Me imagino que tal vez cuando ya esté el proyecto o los miembros del proyecto completo, pues se estará dando la presentación, pero pues ahorita ya está trabajando, ya está tomando decisiones, ya está comenzando con los cambios, se están integrando de poco sus, pues los miembros de su equipo de trabajo, se dice que Vicente Sánchez va a tomar la sub-23, Atías Cardacho va a trabajar en algún puesto de las fuerzas básicas, Joaquín Moreno será el director de este, pues de este departamento de la dirección deportiva de fuerzas básicas, y demás, ¿no? Así que pues vamos viendo, por lo menos las decisiones que está tomando Iván Alonso, no me parecen malas, se está yendo Iván Morales, parece que podría irse a algunos otros extranjeros, están buscando portero, en los cuales dos pintan muy bien, uno genera un poquito de dudas, y demás, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede, vamos a juzgar a Iván Alonso por lo que haga en el equipo, y no por lo que hizo en sus anteriores trabajos, por eso solamente yo lo voy a hacer así, yo lo voy a juzgar por lo que haga aquí, si lo hace bien lo voy a decir, y si lo hace mal lo voy a decir también. Y por último, dentro de ya este mercado de fichajes, es que a muchos les gusta, a muchos no, pues se dice que Cruz Azul y Chivas estarían buscando al delantero del Puebla, a uno de los mejores delanteros de este año, Memo Martínez, este delantero mexicano, ya de 28, 29 años, que ha pasado por una gran variedad de equipos, tanto de primera división, como de la categoría, pues en lo que fue en su momento, la liga de ascenso, y que pues ha tenido un muy buen torneo, desde la competición pasada, desde el torneo pasado, dejó muy buenas impresiones, en el torneo total marcó 6-7 goles, y comenzaba a dar pues, pues esa luz, de un buen delantero mexicano, este torneo sin duda se destapa, ha jugado 18 partidos en total, contando lo que fue el torneo regular, y Liguilla, 11 goles, ahí eran otra en conta de Tigres, y también ha dado una asistencia, lo cual evidentemente, ha despertado el interés de algunos clubes, sobre todo de Cruz Azul y Chivas, de Chivas me imagino que, pues es algo lógico, no hay muchos delanteros mexicanos, y los que hay, pues se van a fijar en ellos, y el director técnico de Puebla, pues reconoce de alguna forma, el interés que hay por el Memo Martínez, no solo de Chivas y Cruz Azul, porque no los menciona, sino de que en general hay interés por él, saben que es un activo importante, pero también saben que por las necesidades del club, es muy complicado que Memo Martínez, vaya a permanecer en la institución, vamos a ver que sucede más adelante, a mí lo personal, sí me ilusionaría tener a una dupla mexicana, en ataque, que pudiera responder, acompañados por tal vez, otro delantero extranjero de calidad, a mí Diver Campindo, no me convence para nada, pero vamos a esperar, como evoluciona el mercado, pero por mientras Cruz Azul y Chivas están buscando, y peleando por un delantero mexicano, el cual ha tenido un excelente año, sin nada más por el momento, yo me despido, hasta luego. Eso fue todo por el día de hoy, esperemos que el video haya sido de su agrado, les recordamos que con su like y suscripción, nos ayudarán a que este canal siga creciendo, tampoco olviden dejarnos su opinión, en la caja de comentarios, en la pantalla, les estaremos dejando nuestras redes sociales, donde estaremos publicando información, acerca de futuros videos para el canal, sin nada más por el momento, nos despedimos, hasta luego.